Y mis compañeros, con las dos, con las dos, así, así, un... ¿Compañeros? Ellos no toman boost, pues, entonces no me entienden. Son unos atorrantes. En cambio, yo estoy así acelerado por boost. Obvio. Obvio. ¡Ya llegó! ¡Lazy Suárez! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Qué lindo, no! ¿Por qué? Después de tiempo es mejor, pues. Después de tiempo... Me la encontré otra vez. ¡Es un tremendo! Estaba bella como las estrellas. Había desarrollado más de lo que... ¡Qué linda vista! ¡Hola! Este es nuestro tremendo. ¡No, no, no, no! Y lo que sigue. Bueno. ¡Plomo! ¡Le hiciste! ¡Cuidado! Son unos idiotas. ¿Por qué te dicen eso? ¿Por qué te maltratan en tu propio trabajo, Galvón? ¡Terrible! ¿Cómo me van a decir eso? ¡Eso! ¡Tú nos atorran! ¡Lazy, ¿sabés qué? Hoy día en la mañana en la reunión de producción, a la que siempre vengo, obviamente, estábamos pensando... Yo le dije, invitemos a Lazy Suárez. Y me dicen, no, está muy sobrada, como que ya no tiene onda. Le ha bajado un cambio. Eso es verdad. No, le digo Pereira, pero si va todos los días a espectáculo. No, se chupa, porque la noche es mía, ahora está en versión, le bajó un cambio. ¿Diga nada? Sí. No, me daba miedo, porque dije, no, ya, el loco va a ver demasiado. No, lindo. Ya me daba miedo. Yo dije, llega el 2, no. Aparte de que, no, yo no le he bajado nada, yo estoy igual, sino que... No, ya estás chotera, estás media chotera. Yo te voy a decir, ¿tú sabes cuándo nos vimos por primera vez tú y yo? No, no lo digas. ¿Dónde? No, no, yo sí sé, pero a ver si... A mí me impactó. ¿Tú sabes dónde nos vimos por primera vez tú y yo? ¿Dónde? No me acuerdo, de verdad. Te cagé. ¿Tú sabes dónde? Te voy a dar la chance. ¿Tú sabes dónde nos vimos por primera vez tú y yo? ¿Dónde? Y la primera vez que la vi me impactó. No. Yo tenía un programa que se llamaba Otra Maldita Noche, aquí en Panamerica. Y tú fuiste con un grupo de baile, no sé... Año 2006. Escúchame. Tuve una dirección que duró 21 veces. Con razón, ¿qué se acuerda? Estuviste loco. Fui a bailar con mi traje. ¿Seguro? Claro, fui con mi traje. Estamos hablando de hace, ¿qué? 10 años, 10 años. 10 años, ¿no? Aproximadamente. Fui con mi trajecito de baile. Qué linda. Hacer mi baile. Y me quedé prendado de ti. Ay, qué lindo. Por eso te digo que has cambiado. Sí, has visto muchos años. Seguro está con enamorado, Pereira. Qué bajón. Estás con enamorado. Se ha vuelto aburrido. Se ha vuelto aburrido. No, no, no. Puedo estar con enamorado, pero igual mi esencia aún la llevo, Galdós. No, tengo que ir de la mano con mi esencia. Seguro. No entiendo cuáles han sido los motivos que te hayas dado cuenta que he cambiado. Mira, nosotros te tenemos que hacer la prueba de los sentidos. Sí. La prueba de los sentidos. Que venga, que venga. Vamos, Lacey. Vamos, Lacey. Toma cierto, por favor. Galdós, 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 galdós. Por favor. Permiso. Las señoritas la graban de acá para acá. Ahí está bien. De acá para acá, de acá para acá. ¿Ve algo, Lacey? 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 De verdad que no veo nada. Oye, 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 oye. ¡No, no! ¡No, no! ¡Adelante tú! ¡Galdós, dame tu mano! ¡No, no, no, no! ¡Cuidado! ¿Dónde está? ¡Galdós, dame tu mano! ¡Galdós! ¡Galdós, dame tu mano! ¡Galdós, dame tu mano! ¡Qué rico aliento! ¡Dónde estás! ¡Qué rico aliento! ¡Dónde estás! ¡Ese no es la mano! ¡No, no, no! ¡Ese no es la mano! ¡Qué rico aliento tiene! ¡No necesitas permiso! Siempre, escúchame. ¡Nos, en serio, te digo! ¿Dónde estás? Voy a confiar en tía. ¡Ya fue! ¡Galdós! Voy a confiar en tía. ¡No, no lo hagas! ¡No, no, no! Confía plenamente en mí. ¡No, no! ¡Tacto, tacto! ¡Plenamente en mí! ¡Me estoy ahogando! ¡Primer sentido de la noche! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El tacto! ¡Oh! ¿Qué va a tocar, Leisy? ¿Qué va a tocar? ¡Dios mío! A ver, a ver, a ver, acércate. ¡Fuéstralo a la cámara! ¡Tocé, qué toqué, qué toqué, qué toqué, qué toqué! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¿El gusto o el tacto? A ver, te ayudo, te ayudo, Leisy, no te preocupes. Yo te pongo el micrófono. ¡Ay! Cuidado, Leisy, despacio. No toques así o más, ¿eh? ¡No, de guarda! Cuidado, Leisy. A tu izquierda, a tu izquierda. A la izquierda, a la izquierda. Ahí va, ahí va. Cuidado. ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No lo hagas! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Cuidado que le pica. A ver, Leira, sal de ahí. Escúchame. Un ratito, un ratito. ¿Qué? ¿Quién me está agarrando, ah? ¿Quién me está agarrando? A ver, a ver. Escúchame. ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡No! ¿Qué es eso? ¡No, no, no, no! ¡Ay, no! Chicos, cuando... Escúchame, Galdós. Hagamos otro tipo de televisión. ¡Ay, no! ¡Galdós! Estoy trabajando en Radio Capital. No me canten. Esto está mojadito. ¿Qué? ¡Sí! 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 Está mojadito. A ver, a ver. Un poquito más. Agarra fuerte, fuerte. ¡Sí, está mojadito! ¡Sí, está mojadito! No sé, más a porra. Ah, mazamorra. ¡Es mazamorra! A ver, dice que es mazamorra. ¡Mazamorra! No sé. Sí, sí, nunca le va a dar. ¡Puré, puré! ¡Puré! 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 ¡Puré, no sé! ¡Pazamorra de puas! ¡Correcto! ¡Punto! ¡Sí! Está bien en el tacto. Bien, bien, sí. ¡Qué bien! Tengo buena mano, ¿ah? Oye, claqueta. Cuidado. ¡Tengo buena mano! No sé, ¿y cómo andas del olfato, Lazy? Espero que no me falle. No sé, vamos a probar. ¡Siguiente sentido de la noche! ¿Cuál será? ¡El olfato! ¡No! No, no seas malo. No seas malo, loco, loco, no. ¡Ay, no! No, no, él es loco, no. No, no, no. No, ¿por qué te la quitaste, loco, loco? ¿Qué será? Por favor. ¡Ah! Richi, cuídame. Me has prometido que no me va a pasar nada el día de hoy. ¿No vale mirarle? No, no, agarra el micro, espérate. Vamos, vamos a ponerle. ¿Qué tienes adelante? ¡No, no, no! ¡Qué lindo, Dios mío! ¡Qué chicas tan lindas! Vamos, vamos, a ver. ¡No, agarra! ¡Huele, huele, huele, huele! ¡Tienes que oler! ¡No, no! ¡No, chico! ¡No, no, no! ¡Despacito, despacito! ¡Despacito! ¡Despacito, despacito! Pereira, permiso. No, no, ¿qué permiso? Yo te voy a acá. ¡Richi, Richi, sigue soplándole, sigue soplándole! ¡No, no, no! ¡Huele, huele, huele, Lacey! ¡A huele, abuele! ¡A huelelo! ¡A huelelo! ¡A huelelo! Ya, ¿ya viste o no? ¡A huelelo, abuelelo! ¡Ya, ahí está! ¿Qué es, qué es? ¡Loba lo baja, loba lo baja! ¡A huele, abas! ¡No, abas! ¡A huele, abas! ¡A huele, abas! ¡A huele, abas! ¡A huele, abas! ¡Qué ha chorado! ¡A huele, abas! ¡Qué ha chorado! ¡Huele, abas! ¡O no, abas! ¡A huele, abas! ¡Ay, no! No sé... ¿Qué es? ¿Lejía? ¿Estrías? ¡Lejía! ¡Ah, lejía! Se equivocó de prenda. Creo que vamos con eso de frente. No, 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 no. Creo que... No la hace. No sé. No... Alejía. Una media. ¡Huele a Meyer! ¿Pesuña? ¡No! ¿Pesuña? ¡Pesuña! No, huele a... Huele a ajo. ¡Pesuña! ¡Correcto! ¡Dijo pesuña! ¡Qué increíble! Lo bueno es que lo dijo así. Oye, ¿qué me voy a llevar, Galdosa? ¿Qué me voy a llevar? Ah, no sabe lo que te vas a llevar. El premio es... ¡Oh! ¡Siete sentido, el gusto! ¡Vamos, Leisy! ¡Vamos, a ver! ¡Esa Leisy está contenta! ¡Qué buen gusto! ¡Leisy es colaboradora! ¡Qué buenos gustos! Oye, ¿cómo hacemos? ¿Cómo vas a decir eso? ¿Se va a comer eso? Sí, normal. No, yo no comería eso. ¿Tú no comerías eso? ¡Terrible! ¡No, no, no! ¡Qué asco! ¡Ay, Leisy! ¡Mira cómo te pones! Tranquila, Leisy, tranquila. ¡Ahora la boca! ¡Oh, tranquila! ¡No, no, no! ¡Ahora la boca! ¡Oye! ¡Está con la mano fría! ¡Oye, la le... 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 ¡Abre, abre! Sí, come, come, come. ¡La lenguita, la lenguita primero! ¡Todo, todo, todo, todo! ¡Oh, oh, oh! ¡La lenguita severo! ¡Ay, esto es así! ¡Tres enfermos ahí! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? A ver, espérate. ¡Mazamorra de... ¡Mazamorra de piña! ¡Oh! ¡No, está por ahí, está por ahí! ¡No, una mazuna, 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 una cucharama! ¡Nunca comió Gerber! ¡Una cucharama! ¡Abre, abre, 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 abre! ¡Ay, huélelo! ¡Vamos, vamos, 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 Leisy! ¡Tú puedes! El Gerber no pasó por su vida. ¿Qué es? El mix, el mix de Gerber de todos los sabores. ¡No, no! Falta, falta, no, no, no. Oye, le están fallando los sabores, ¿ah? Las papilas gustativas, así. No, en el gusto no estás bien, ¿ah? Ya la han maleado, ya, mira. ¡Loco! ¿Qué pasa? Loco, ¿por qué pones esa cara? Pero no la chunta, pues. Purebe, melocotón. Manzana. De melón, creo que. ¡Manzana! 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 ¡Pure de placa! ¡Pure de manzana! ¡Lazy Suárez en la noche es mía! Yo creo que ha cambiado, ¿ah? ¿Cómo que? Viste que estamos bien todos educaditos. ¡No mire, no mire! Y ahora, te ayudo, te ayudo. Falta uno, falta uno. Falta uno, pues. Falta unito. A ver. ¿Te sientes bien? ¿Todo bien? ¿Sí? ¡Lazy, qué bestia! ¿Qué me han hecho, de verdad? ¡No! Nada, pues, estábamos... ¿Pero me cuidaste? Dale un microbio, dale un microbio a... ¿Qué? ¿Qué? Sentí que gritaban, jalaban, tocaban... ¡Nadie te ha tocado! ¡No, nadie te ha tocado! ¡No! ¡Agua, agua! ¡Agua, agua! ¡Agua, agua, agua! La parte... Faltaba el tacto, el tacto, el tacto, el tacto. No, loco, yo, yo tengo que agarrar. Oye, qué buena pezuña tienes, ¿ah? ¿Cuánto calza? Se la pusieron en la nariz. Mírale, mírale la pezuñita. ¿Cuánto calza? Con la uña larga, 43 y medio. Bueno, Richard.